Bueno, sí, este domingo 6 de agosto hacemos una exhibición de patín artístico en el gimnasio del Club Atlético Acebal. Bueno, es un evento que comienza a las 10 de la mañana y más o menos va a durar hasta las 5 de la tarde. Hay, bueno, no solamente Acebal, sino que hay varios clubes invitados como Uranga, Domínguez, Unión de Álvarez y Amistad y Unión de Rosario también. Bueno, es un evento en el que las chicas van a demostrar lo que aprendieron durante esta primer parte del año. Van a patinar, digamos, en varias modalidades. A la mañana tenemos lo que es disciplina escuela, que bueno, consiste en hacer diferentes figuras alrededor de círculos. Y después la disciplina libre, que bueno, las nenas van a hacer bailes solistas durante un minuto y medio de música, individuales, digamos. Y después también tenemos cuartetos de las nenas más grandes y también participan las adultas. Son de varias edades, tenemos de nenas de 3 años hasta de 34, 35 años patinando. A mí te gusta. ¿Con el fin de mostrar a los familiares lo que se está aprendiendo? ¿No es por puntaje? No, 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 no va a haber puntaje. Si bien, bueno, esto ayuda, justamente lo hacemos con ese objetivo de que para que las nenas también pierdan el miedo, qué sé yo, se expongan adelante de la gente, pierdan la timidez. Si bien no va a haber puntaje, pero bueno, va a servir para aquellas nenas que compitan, digamos, en futuros torneos que se vienen realizando. Que bueno, acá ya hay un grupito de nenas que está compitiendo. Así que bueno, lo hacemos justamente para eso, para que las nenas se animen y pierdan la vergüenza y patinen sin eso, digamos. Tenemos las nenas que hacen solista durante un minuto y medio, tienen que salir a pista cuando se les llamen, se hace una prueba de pista, están divididas por edades, se hace una prueba de pista según la edad que tengan y después se las va llamando de a una y en ese minuto y medio que tienen de música tienen que hacer diferentes figuras que, bueno, es lo que fueron aprendiendo durante esta primera parte del año, digamos. Y sí, ese es el objetivo. Tenemos más o menos aproximadamente entre 130 y 135 chicas que van a patinar este domingo. Así que bueno, los invitamos a todos a que vengan y conozcan un poquito de lo que se trata. Sí, estamos, bueno, acá en Acevale, Cristian y yo. Cristian también da, bueno, en los clubes de Álvarez y de Domínguez junto con otra chica y bueno, yo también estoy dando en Uranga. Así que bueno, todos los clubes que vienen invitados y en Rosario también Cristian es el profesor, así que bueno, en los clubes que vienen invitados vamos a ser nosotros los que estemos a cargo, a las mamás y a los papás que se están organizando porque es una jornada larga que empieza, como ya dije, a las 10 de la mañana y más o menos va a finalizar a las 5 de la tarde, bueno, los papás se van a turnar y sí va a haber servicio de bufet, va a haber tortas, va a haber todo lo que hay en un bufet, digamos. Y bueno, si eso queríamos recalcar, bueno, la colaboración siempre del club que para lo que necesitamos ellos están y también de las mamás y de los papás que siempre están dispuestos a colaborar. Exactamente, el domingo a las 10 de la mañana en el gimnasio cubierto del club atlético se vale.